El próximo sábado 7 de octubre tendrá lugar a las 7 de la tarde la procesión de Nuestra Señora del Rosario por las calles de Aracena después de la función principal. El itinerario, como es habitual, recorrerá los sitios más emblemáticos. El coro de campanilleros cantará a la Virgen en cinco puntos diferentes del recorrido, haciendo alusión a los cinco misterios del Rosario. Es una oportunidad única de escuchar las coplas centenarias de esta agrupación que resuenan en las madrugadas de los domingos del mes de octubre. Llegan los campanilleros, la gente se queda por la madrugada disfrutando por todos los barrios y esperando que el Rosario salga ya un domingo más vamos a cantar las canciones hechas, oraciones, que también una manera de rezar. Otro momento a destacar es la pétala en la curva de la calle Barberos, un instante único que acompaña a la banda municipal de música de Aracena. Y la alfombra de sal en la calle Sáenz. Sánchez Dal, en el barrio de Santo Domingo, que realiza la cofradía con esmero y que cubrirá el empedrado para el paso de la Virgen. Tiene mucha salud para seguir con las tradiciones de nuestro pueblo. ¡Todo por igual! ¡Todo por igual! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!